Con la promesa de que su movimiento seguirá siendo independiente, asumió como presidente del Consejo de Bogotá Carlos Fernando Galán. Anunció un plan de austeridad en el Cabildo y una revisión exhaustiva al POT que dejó el exalcalde Enrique Peñalosa. Carlos Fernando Galán habló sin rodeos. El guiño de Claudio López para que fuera presidente del Consejo no significa, según él, que su movimiento Bogotá para la Gente se alinee a la nueva administración. No es una coalición de gobierno como tal, es una coalición para definir, digamos, el funcionamiento del Consejo de Bogotá y la expresión de esa independencia se hará con hechos. Su llegada a la presidencia, con 44 votos de 45 posibles, rompe la norma en la que el presidente de la corporación salía del partido de mayor votación. Es un gesto que busca cambiar la dinámica política. Pese al consenso, algunos concejales rechazaron la elección. Después de haberlos visto competir y que todos los colombianos nos vieran en una lucha bastante dura por la alcaldía ahora resulte que están tan cerca. A mí eso me incomoda. También hubo críticas contra el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez. El Centro Democrático apoyó a Miguel Uribe como candidato a la alcaldía. También lo hizo el Partido Conservador, también lo hizo el Partido Mira. A pesar de eso, el secretario de gobierno decidió meterse en la conformación de las mesas directivas. En ese sentido, convocó a una reunión donde invitó a todos los partidos, prácticamente excluyendo al Centro Democrático. Puedo dar fe de que quien ha convocado, como le corresponde, de nuestra parte, las diferentes reuniones que ha habido para los temas de la coalición de gobierno del Consejo ha sido la bancada del Verde y la bancada del Polo. Cambio radical sorprendió al declararse en la oposición, lo que le aseguró a las vicepresidencias de la corporación. Respeto como presidente del Consejo la actuación de todas las bancadas. Los partidos que consideren deben declararse en oposición porque no comparten el grueso o nada de lo que plantea la alcaldía, pues tienen todo el derecho de hacerlo. Galán radicará un proyecto de transparencia y otro para estimular el voluntariado en Bogotá.